Una casa en Arlington, Virginia, explotó cuando la policía estaba cumpliendo una orden de cateo por reportes de disparo de una pistola de bengalas en la vivienda, informaron medios locales. En un post en Ex, justo después de las 20.15 horas, el departamento de policía del condado de Arlington dijo que los oficiales estaban en la escena de la explosión investigando a un sospechoso que había disparado una pistola de bengalas desde su casa. En ese momento, la casa explotó. De acuerdo con medios estadounidenses, la policía del condado confirmó que cuando los agentes estaban entrando a la casa, el sospechoso disparó varias veces dentro de la vivienda antes de que se produjera la explosión. Un testigo que dijo vivir en la zona detalló al medio que vio a la policía y a otros agentes armados rodear la casa del sospechoso, tratando de convencerlo de que se entregara. La policía informó que los oficiales que se encontraban en el lugar sufrieron heridas leves y no requirieron traslado a algún hospital.